¡Por el patio de atrás! No me tragué la promesa de ayuda de Vinny, pero tenía ganas de complicarle los planes a Vlad. ¡Pain! ¡Cúbreme! ¡Tenemos que pasar por ahí! Ya... ¡Pain! ¿A qué esperas? ¡No les dejes cogerme! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¿Dónde estás? ¡No te mueres aquí! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡Hey! ¡Chavales! ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Menos mal! Pensé que íbamos a empezar desde toda la misión. Pues ya vimos esto, así que... ¡Pain! ¿A qué esperas? ¡No les dejes cogerme! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Oye, ¿dónde está? No la veo. Bueno, eso deberían haber sido todos. No. A volar chiquito. ¿Me oís? ¡Escuchadme cabrones! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Correr! ¡Vais a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Profes o tú? ¡Ja! ¡Paporto! ¡Vamos a morir! Ya, listo está. ¿Sí, no? ¿No? ¿Cómo que no? Ahora sí. ¿Qué? No entra, no entra. Va a estallar la bomba. ¡Mierda! Acaba con ello, Spain. Tienes que protegerme. Tenemos que ir a estar al ascensor. No te puedes esconder. Claro que sí. ¡Mierda, joder! Y mira cómo lo hago. ¿Cómo? Vamos, Spain, venga. Brother, qué problemático eres tú, ¿ah? No te puedo dejar ni un ratito que ya... Te dan con todo. Ya, mira, causa. Creo que yo mejor me quedo... Abajo. Defendiendo. No te puedo esperar, Spain. Tengo que salir. ¡Rápido, joder! Spain, yo me largo. Ve por las escaleras. Me va a dar un puto infarto. ¡Ahora! ¡Ups! ¡Estás loco, Spain! ¡No me dispares! ¡Detérenlos, páralos! ¡Podrían hacer estallar la bomba de un disparo! Upsi Pero creo que esto ya estuvo, ¿no? Uno Y ahora sí, creo que sí Uno Y no me veas que todavía hay nada Ahí, ahí, ahí Sí que te han venido con todo, Vinny Sí, eso es lo que dicen los pringados Eh, hay muchos tíos duros a los que les va esto Frankie, por ejemplo Y era un tío muy macho Eh, tú espera a que venda mi colección por internet y ya verás Infantil, ya veremos quién es el infantil cuando me haga millonario Tenemos que salir de aquí Tengo que pensar en algo Piensa, Vinny, piensa Eso Las aventuras del Capitán Beis Y ahora vienes pidiendo ayuda ¿Esto es quien es William? Tú te lo has guisado Tú te lo tienes que comer Me gusta ¿Quién es esa mola? Seguramente será una bomba Solo hago esto para complicarle la faena No te equivoques No hay mensajes nuevos Se se ve ni si que Se lo buscó con ganas, ¿no? Vein, tenemos que salir por el balcón Es la única salida Tienes que salir y ver si el terreno está despejado Esperate Cuidado Joder, ya están aquí Están en el balcón Teníamos que salir por allí Hasta algo, Payne Está ocupado este sitio Y una barra con una bala en la punta ¿El balcón es este? Por si acaso Guardamos Apuradiera Ahí es el otro ¿No? Esos fricados creían que podrían flanquearnos Podemos salir de aquí Tenemos la victoria asegurada Fracasados Sí Ya Está todo despejado Adelante muchachón Vamos, vamos, vamos Oh, oh Vamos a morir Tenemos que salir de aquí Al baraje Espérate, 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 espérate Hay más Hay un montón más Oh, oh Chavales Le dieron con todo al cabezón Bueno, ahí vamos El otro huracán El otro huracán Pura precaución Podemos salir de aquí Tenemos la victoria asegurada Fracasados Vamos, vamos, vamos Espera, 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 espera Ya Algo por aquí Oh, ya, acá venimos Hay más Hay un montón más Pudale, yo más yo te cubo Joder, que te haces tú ¿Por qué me haces esto, joder? No, vamos a morir ¿Por qué me odias? Ha faltado poco No es que te odie Solamente que la vida no te quiere No, por aquí Ah, mira, acá Ah, mira ¿Qué? Espérate, ahí te voy Ahí te voy No hay más, ¿no? Ya estamos fuera Tengo el coche más allá Te lo te curaba Ya, ahora me estás Ahí, a menos mal Ya estamos por fin Creo O tal vez no Ahí, a menos mal Fue gracioso Fue gracioso Pero no gracioso de risa Vinny también necesitaba a Mona Buscaremos a Mona Sacks Para que desactive la bomba Estás loco Es como el ruso Ella forma parte del mismo puto y jodido bando Te confundes Estaba tan desesperado Como para buscar a Mona en la barraca Tenga un mal presentimiento Más Mi carrerísimo Tierra el arma O la bomba explotará Tenía una bomba de reloj en la cabeza Sería difícil desactivarla Pero si explota Entonces significa que los tres morirían Vlad y sus hombres se fueron tras terminar con Vinny y conmigo No sé cómo había llegado Mona allí Solo podía hacer conjeturas Estaba claro que iba a por Vlad Max Debió de llegar después de que él se marchó Si no, él estaría muerto Y ella no habría venido a por mí Y ahora qué pasó Había venido a sacarme de las llamas Entonces Max no tiró el arma o qué onda Porque explotó todo Solamente tengo el digger, ¿no? Pero si todo se desmadró Entonces significa que Eso es lo que le llamamos una mujer ardiente Pero bueno Decía que si todo se desmadró Entonces no tendría por qué haber enemigos En teoría Porque supongo que nos dio por muertos, ¿verdad? Entonces supongo que principalmente Las balas son para los El destruir esas cosas, ¿no? El abrirnos camino Pero no por allá No, ya, mira Genial Tanto tiempo abandonado Y Ay, ay, ay Y Y todavía funciona el agua Me asombra Se supone que deberíamos hacer eso Para que no nos Afecte la Energía, ¿no? ¿Y ahora para dónde? Bueno, por donde se puede Supongo Nada había terminado Con la tragicómica existencia De Vinny Pulsando un botón Bien, ¿qué pasó con Maxito? De Max y su costumbre de De quedarse De muerte, ¿no? La muerte es inevitable Nuestro temor nos hace ser prudentes Y aparta las emociones Es una partida perdida Sin pasión Ya estás muerto Tercera parte Despertando Max Es cuestión de perspectiva Todo depende del tiempo Y del lugar Amor y amistad Vida y muerte Vlad me había llevado Al apartamento de Mona A punta de pistola No pude encontrarte En Bozca Ni en Vinny A la tercera Mala vencida No podemos subirlo por aquí La cabeza es muy grande No pasa por la puerta Dejemos que Vinny Se quede en la barraca De férrea Enseguida me ocupo De él Irónico, ¿verdad? ¿El qué? Que te enamoraras De la asesina Que trabaja para el hombre Que mandó matar a tu familia El amor recién Matar a tu familia Todo es subjetivo Las elecciones Las respuestas El bien y el mal Buden envió el archivo Del proyecto Valhalla Al fiscal del distrito Para darle un susto Tu familia pagó el pato Mona es como yo Pero juega en el campo contrario Mata a los miembros De la sociedad Que están aliados conmigo No deja de tener su gracia Esto no me gusta nada Pero ya sabes cómo eres Jamás lo dejarías pasar Para darle un susto Einstein tenía razón El tiempo es relativo al observador Cuando miras de frente El tambor de una pistola El tiempo va más despacio Tu vida te pasa por delante De los ojos El tiempo es relativo al observador En ese instante Puedes vivir toda tu vida En un segundo Además Todo caballero Venga a las afrentas Contra su dama Tú mataste a Winterson Hoy cuantos balazos En la cabeza Ya recibe más Creo que Hay un poco de De cabeza en sus balas ¿No? Ya está aquí Te espera dentro Espero que no hayas comido ya Este es de los malos Ay mi Dios Y yo no voy a hacer Un tiro en la cabeza El asesino busca una respuesta Pero se ha equivocado de sitio Debería mirar en su propia cabeza El sospechoso está listo Para una rueda de reconocimiento Deberías darte prisa Pain No te la perderás Su corazón no aguanta Mierda lo perdemos Dadle esperanza 6 miligramos Carga Listo Listo Otra vez 300 Oiga Estás En un juego computador Listo Listo Doctora Otra vez 350 Carga Listo Listo No pasa nada Policía de Nueva York Suelta el arma ¿Qué pretendes compañero? Todos somos culpables de algo Si te fijas bien ¿Por qué? No te vas cobarde ¿Dónde vas cobarde? She has died La carne de los ángeles caída El más querido de todos mis amigos Vaya, vaya ¿Cuál es el nombre del malo en el Capitán Baseball Bad Boy? El demonio de Maxwell, el demonio de Maxwell Esa es fácil Muy bien, Vincent Eso sí, yo lo sé Enhorabuena Ya te has librado de la mitad de la bomba Un acierto más y te podrás ir a casa Vale, vale, lo puedo conseguir ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el creador original del demonio de Maxwell? El doctor Entropía, por supuesto No, no, espera, ¿qué quieres decir? El tarea del guionista de la serie Sammy Waters Impresionante, Vincent Pero por desgracia es... Incorrecto El demonio de Maxwell fue creado por James Clerk Maxwell Un físico británico del siglo XIX No, cierto Joder, tienes que darme otra oportunidad Vinny, Vincent Me encantaría Pero las reglas son así No, no, por favor No, por favor Bueno, fue claro con las reglas No hay los Simpsons Bueno, no sé entonces Ay, qué capos Solo que el efecto del humo es un poco extraño No temas Ha llegado Vlad Monazax Vlad y Mirlem Gate han muerto Joder, por blato Sin rencores No es demasiado tarde, cielo Únete a mí y te perdonaré Arríamos una pareja excelente Yo sé Y tú serías mi reina Que serruchadora Ves No eres más que una maldita traga perras ¡Aporreta! ¡Cocleta! ¡Ah! Ella fue el que Le dejó desbrazado ¿Por acá? ¿O no? ¡Ah! Podemos entrar por cualquier puerta Pero no significa que sean las correctas ¿Cómo sobreviven estos con balas en la cabeza? Yo hago media hora de piso Y no me he ganado No puedo moverme en toda la semana Esto es mucho Mucha más Puedes desentenderte de esto Te lo pido No merecía marcharme No hay finales felices Tú te vienes conmigo Demasiado tarde No podía fiarme de ella Hasta ver el final de todo aquello Tercera parte Despertando el sueño americano Vlad tenía razón No hay elecciones Todo es una niña La ilusión viene después Cuando te preguntas ¿Por qué yo? ¿Y qué hubiera pasado si Al mirar hacia atrás Se ven las ramas Como un bonsai podado O un rayo quebrado Si hubieras hecho algo de otra manera No serías tú Sería otra persona La que mirase hacia atrás Haciéndose preguntas Completamente diferentes Cuánta filosofía en Un videojuego ¿No? Qué genial Yo iré delante Cúbreme desde aquí Ahí, al arma Están aquí Mierda ¿Dónde está? A dormir Mierda Voy a entrar Mierda Salimos por allá Ahí estás Mierda 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 También es fan de Lors y Lggs No, 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 no Ay, ay, ay Chales Ya vimos esto, así que Verlo una sola vez me dolió Verlo dos veces Es más doloroso que incluso la primera Ya Hay que tener bastante cuidado con eso de que De que se rompe ahí, ¿no? No, no, no Y por mí No, no, no ¿De dónde, eh? ¿Dónde están disparando? Ahí arriba Mira, ahí botó uno Voy a bajar No, quédate ahí Yo me ocupo del primer piso y tú del segundo Vale No estoy seguro de poder Cuidado Adial, ¿no? ¿Qué es esto? Y a ver, ¿qué anda con esto? Pero se supone que ya han muerto, entonces A menos que sea en el cielo Que empiecen a discutir Fui en la noche Tras de mí En la oscuridad La mansión ardía Como la Roma de Nerón Mi señor Valentine me enseñó quién era yo Me enseñó a vivir El significado de ser Una dama Me sacó al mundo que había fuera de la reclusión del jardín De la casa donde transcurrió mi infancia Me dio la semilla que creció hasta convertirse en mi mayor tesoro ¡Mamá! ¡Qué embarazada! Pequeño Valentine Fue hace años, pero aún no oigo la voz de mi señor llamándome Diciendo Mi señora Mi señora Oh vaya Eso parece más una escena post-cretos que el final mismo Aunque interesante, interesante Oh Y aquí vamos Arriba Ahí, a ver qué mono está arriba Ahí, a ver qué mono está arriba Vale, pues monita Tenemos que entrar en el edificio y buscar a Buden O a Vlad Vale Oh Oh Siempre me pareció divertido cuando lanzan algo y Ellos mismos se eliminan ¿Y esto qué es? Este viene yo, Max Sigue Sigue, hay que comprobar la otra ala Bien Gracias monita, eres un encanto Oh Oh No Sí, yo lo vi Necesito un x2 Ay, ya quedé acá Queridísimo amigo mío Nunca lo había imaginado de otra forma Me alegro de que estemos juntos en esto Lee Sí, señor Buden y el oro están en la cámara de seguridad Solo tenemos que entrar En la cámara de seguridad No van a ir a ninguna parte Los explosivos ya están, señor Vamos a hacer una salida preciosa Los guardaespaldas de Buden se habían unido a Vlad Aún había tiempo No habían llegado hasta él La cámara de seguridad estaba en la parte posterior Son Saks y Payne Ya están dentro Son sumamente peligrosos Tenemos que detenerlos antes de que Mona seguía el caso Bueno, Mona está llegándose ya, ¿no? Tenemos que arreglarle el alcance a Mona entonces Alguien le da el alcance Ya podemos unirnos contra Vlad Ya no hay capítulo final Ahí está Recúlpase al remitente El último episodio de la serie Dirección desconocida